Hoy supimos ser inteligentes, ellos tratan, sobre todo en el medio, es difícil poder adentrarle, nosotros tratamos de jugar con bastante precisión, en algunos momentos nos equivocamos, en otros no tanto, y jugar por bandas, que generábamos siempre los dos contra uno con Colasso y el Nero Chávez, y del otro lado Gino con Pachi, y ellos fíjate que en el segundo tiempo retrasaron un poquito más a Seruti, metieron casi cinco volantes, y con solo Vera adelante, y así todos teníamos como para jugar. Creo que la verdad que los muchachos hicieron un primer tiempo serio, paciente, no nos desesperamos, la primera llegada fue de ellos, y así sin embargo, bueno, viene el gol de Pichi, que nos da más tranquilidad. Tuvimos un rendimiento importante, muchos jugadores tuvieron un nivel de 6-7 puntos, y en general el equipo supo leer bien de qué se trataba el partido. Es un equipo con historia, está primero en su grupo en la Copa Libertadores, venía de hacer buenos partidos, sobre todo en la Copa, tiene jugadores de experiencia, jugadores de jerarquía, tiene un entrenador que lo tiene muy claro y sabe lo que quiere, y hoy la verdad que es mérito de los muchachos que estuvieron muy atentos y jugamos un partido como una final. Es un partido más, es un partido más. Nosotros sabemos que de acá a fin de año tenemos muchas finales, y bueno, esta fue una, ahora ya la hemos pasado, ya tenemos que nuevamente a partir del martes trabajar, tenemos una semana larga. Con San Juan, segundo tiempo no fue bueno, con Samuel el primer tiempo no fue bueno, hoy creo que hicimos un partido en general serio, correcto, es verdad que después de la primera expulsión se nos facilitó mucho más, pero bueno, son tres puntos, y ya ahora tenemos que pensar en descansar, en disfrutar estos días, y a partir del martes ponernos las pilas para la campaña. A pesar de que las cosas no vayan bien, hay que seguir insistiendo, hoy las basculaciones y las coberturas han sido buenas, en algún momento, sobre todo en el primer tiempo, hemos dejado recibir, pero bueno, eso lo mejoramos en el segundo, y también repito que la expulsión nos facilitaba, pero tenemos que seguir trabajando en lo defensivo y en lo ofensivo como siempre.